Y sobre esta misma información, el secretario de la Gobernación Cruzeña, el señor Vladimir Peña, lamentó la situación en la que está pasando el ministro Reimi Ferreira y también espera de que se recupere muy pronto de salud. El ministro de Defensa Reimi Ferreira en esta jornada a primeras horas llegó al Palacio de Gobierno para continuar con su trabajo luego de estar ausente durante un mes debido a que se sometió a una cirugía de un tumor benigno en uno de sus pulmones. El secretario de Gobierno de la Gobernación le deseó una pronta recuperación a la autoridad gubernamental. Reimi Ferreira, ojalá que pueda tener una recuperación de acuerdo a la magnitud del problema que ha tenido. Peña, en conferencia de prensa, indicó que no entrará en polémica sobre su intervención quirúrgica en Cuba. Y bueno, no vamos a hacer polémica si se atiende en Cuba o no. Lo importante es que los bolivianos tengan acceso a la salud. Esto nos hace ver las acciones todavía que tenemos que emprender como Estado en materia de salud, los déficits que tenemos en salud pública. Pero otro día hablaremos de la salud, de lo que estamos haciendo, de qué cosas se pueden mejorar y simplemente desearle una pronta recuperación al ministro Ferreira. El ministro de Defensa reveló que era un tumor benigno, aunque las pruebas de Bolivia decían que era maligno. Fueron 17 las pruebas que se les realizaron para tener la certeza sobre el tratamiento a seguir.